Sí, buenas noches, gracias. Sí, la verdad que hemos perdido dos partidos consecutivos y necesitamos de urgencia ganarlo. Y gracias a Dios se nos dio y estamos de nuevo en la pelea. Más concentrados en este partido para poder sumar puntos. Sí, correcto. Venimos con todas las ganas, la concentración que teníamos que tenerla para poder sumar. También se ha armado un buen equipo, la más importante definición en los goles. Sí, correcto. Lo que más cabe recalcar es el compañerismo de todos que hace la unión adentro del campo. ¿Esperaron al siguiente rival? Sí, correcto. A darle a sí mismo con la misma gana y la misma confianza que teníamos el día de hoy. Saludos para Tonicor y también para Intercadenas. Saludos para Intercadenas y toda la familia de Tonicor. Gracias.